Han pasado cuatro años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro. ¿Hola? Estaba convencida de haberlo visto, observándome. Finges que lo has superado, pero estás obsesionada con la muerte. ¿Qué vas a hacer cuando Michael vuelva a por ti? Porque va a venir. Pero esta vez hay algo diferente. Es más peligroso. ¡Ah! Mató a mi hija. Y esta noche, yo lo mataré. Ven por mí. ¡Lori! Puede que la única forma de matarlo sea que muera yo también. Todo termina ahora. ¡Ah! 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 Has venido a matarme así que hazlo. ¡Ah! 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 ¡Ah!